Estamos ahora en el cementerio urbano de Carrara, estuvimos ayer en el de Marco Gnano, que queda en la montaña, en Las Cabas, y este no tiene tanto edificio monumental, pero sí tiene propuestas contemporáneas que vamos a ver brevemente. El cementerio urbano de Carrara, atrás las montañas, las cabas, y adelante las bóvedas más modernas, las estructuras parabólicas y perbólicas, y abajo las lápidas, un 100% de Carrara. Todo cementerio tiene su sorpresa, y aquí en el cementerio de la ciudad de Carrara, no el de la montaña, los partisanos que tienen sus monumentos, los que lucharon contra el fascismo aquí en Carrara, y también los comunistas y los anarquistas, que lejos de destruir monumentos como el hecho que sucedió en La Recoleta, la destrucción, el intento de destrucción del monumento de Falcón, aquí los anarquistas, fíjense qué diferencia, construyen monumentos, homenajean a sus líderes a través de monumentos que están hechos en piedra como en bruto, como este monumento de Mesqui, Alberto, ¿no? Tenemos acá otro bloque de Carrara de Gino Luchetti, los compañeros, Romualdo del Papa, a Pino, los anarquistas, que también le brindan su homenaje con esa especie de menir. Un tratamiento contemporáneo del bloque de mármol, esta obra de Francesco Cremoni del 2005, en homenaje a los héroes de la resistencia antifascista. Y Luchetti Bruno, que es un homenaje a su oficio, ¿no? El peligroso oficio de bajar los bloques de mármol de la montaña al puerto. Hormigón armado también en las propuestas más contemporáneas. Estéticas industriales y nuevamente el hormigón en bruto. Los granitos que vienen de la especie de Sudáfrica, este granito labrador que viene de Noruega, de manera que aquí en Carrara no solo mármoles locales, sino de todas las partes del mundo, ¿no? Como centro internacional del mármol. Bueno, un fotógrafo, el homenaje a un fotógrafo, Hilario Bessi. Varias bóvedas reproducen un living, una casa familiar, como hemos visto también en Turín y en Milano. Atípica esta tumba de Mario Rossi, porque parece que según la foto con que está ilustrada la tumba, le gustaban las plantas. La foto es en un jardín y su misma tumba es un jardín con flores frescas, digamos. Esta rara lápida con una piedra azul y esta rarísima inscripción de Giovanni Luigi Vignone. No rezar en esta tumba, no pregate su cuesta tomba, porque seguramente Giovanni era anarquista. Bueno, y nos tenemos que ir, parece un llamado a los ataques antiaéreos. No, 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 no.